En tus aguas calientes yo quiero navegar Como pirata en tus olas así quiero aventurar Tus fuertes movimientos me llevan al mar adentro No me canso de escuchar lo que tu cuerpo está diciendo Deja que tu cintura me hable y me guíe a tu cuerpo escondido Ser una noche inolvidable voy a naufragar en tu sentido Deja que tu cintura me hable y me guíe a tu cuerpo escondido Ser una noche inolvidable voy a naufragar en tu sentido Voy a naufragar en tu sentido Voy a naufragar en tu sentido Anclado a tu cuerpo no me quiero desplegar Por fuerte que es el viento no nos dejemos llevar Tus fuertes movimientos me llevan al mar adentro No me canso de escuchar lo que tu cuerpo está diciendo Deja que tu cintura me hable y me guíe a tu cuerpo escondido Ser una noche inolvidable voy a naufragar en tu sentido Deja que tu cintura me hable y me guíe a tu cuerpo escondido Ser una noche inolvidable voy a naufragar en tu sentido Tu pirata me encaminó Tu tesoro mi destino Tu pirata me encaminó Voy a naufragar en tu sentido Voy a naufragar en tu sentido Voy a naufragar en tu sentido Ser una noche inolvidable voy a naufragar en tu sentido Deja que tu cintura me hable y me guíe a tu cuerpo escondido Ser una noche inolvidable voy a naufragar en tu sentido